Muy buenas tardes a todos mis seguidores, miren, yo estoy en un mercado aquí en Wetman, aquí a mi espalda, Wetman es una cadena de mercado norteamericana que hay aquí en Carolina del Norte y aquí en la ciudad de Roale y en North Carolina no hay mucho, solamente hay 3 o 4 y les quiero enseñar algo que me llamó mucho la atención. Resulta que desde allá vengo caminando hacia este lado y veo estos globos aquí y veo que hay algunos productos, ven, banana, mandarina, algunos refrescos, jugo, agua, té y algunas barras también de granola. Simple y llanamente me fijo en este cartel que dice Gracias por su sorprendente trabajo, por el sorprendente trabajo que hacen cada día y veo que dice para empleados solos, gracias por todo lo que ustedes están haciendo todos los días. Hasta el momento no he visto en otros lugares que lo hagan y me da gusto que algunas compañías aprecien el duro trabajo que hacen sus empleados para poder sacar adelante la jornada laboral. Wetman es uno de los mejores lugares para trabajar. No he visto esto en Publix, sí lo he visto en Lowes Food, que es una cadena también de supermercados y me place mucho, de verdad, me da mucha alegría y esta es una de las cosas que quiero compartir, que he descubierto que se hace aquí en Carolina del Norte, tal vez en otros estados y me agrada, me llena de regocijo. Wetman es una cadena familiar, o sea, los propietarios son una familia y me da gusto que esa familia valore a los empleados que, sí, los hacen ricos, pero les pagan bien y ayudan a que su trabajo y en su lugar de trabajo tengan las mejores condiciones. Aquí, buscando justamente este ejemplar de National Geographic, donde habla de los 100 mejores lugares inolvidables e impresionantes para viajar y conocer, descubro que este lugar es uno de los más impresionantemente mejores para trabajar también. Así que felicidades a la cadena Wetman por lo que hace por sus empleados. Gracias.